y estamos de regreso en el mañanero por la bacana 105.7 y este es un momento muy importante para nosotros por eso hemos decidido darle toda la responsabilidad de esta presentación al que mejor habla de todos Enrique Cuelli en la época de calentísimo del nueve en la época del sube y baja del dos con nuestro querido Johnny Marte y ya fue creciendo y su adolescencia, su emprendimiento en el humor. ¿Por qué tú hablas de tu hermana? ¿Por qué es verdad? La más grande. Ella no se deleitaba siempre con sus ocurrencias y su picardía humorística. Se unió con un gran dream team del humor todas las noches en el nueve con ustedes. Una chica que comienza su nombre, su apodo con N. Ajá. Y su apellido con P. Nani Peña. Unos quince años para ver. No tengo presentación. Y eso te vino a hacer mal estudiándola. Se le mundió. Se le mundió. Se le mundió. Pero es verdad. Para que lo deje. Ay Dios. Se le dijo, se le dijo. Se le dijo. Se le dijo. Mira, viene Nani Peña, prepara. Por favor, se le dijo. Tú estás desayunando. Me metí dos bolitas de queso. Ay, qué meme. Qué fino. Nani, bienvenida al Mañanero. Qué bueno tenerte aquí. El otro día hemos hablado de ti varias veces sobre la revolución que ha causado tú, tu personaje y tu cosa en Tik Tok. Increíble. ¿Qué es esto? ¿Lo que ha pasado contigo ahí? Bueno, la persona. Ay Dios. La gente que son locas conmigo. Es verdad. Y yo con la gente. ¿Y tú con la gente? Sí, porque yo contesto. Ah, qué chulo. Claro, pero que yo a veces, o sea, tú sabes. Tú sabes. Yo tengo una curiosidad, Nani. Dímelo. Tú todavía practicas el hobby. Eh, los domingos. ¿Qué es el hobby? ¿Qué es el hobby? Bueno, me preguntan cuál es mi hobby. Y yo digo que aplastarme los domingos a beber cervecitas. Pero, dos o tres, verdad. Dos o tres. 15 o 16. Para el punto de vicio. Sí, porque para refrescar. Nani, ¿usted tiene Tik Tok? Para contestarle a la gente. De todo. Yo tengo todo. Sí, de todo. Yo tengo todo. Se faja. La hija se faja. Estas redes están ahí. Nani. La hija se faja. Y eso fue un dinero que yo pagué. En la Universidad de Americana. Ah, sí. De las caras. Exactamente. De lo que yo le dije. Pero, ¿por qué tú no te antojas de ir a otra cosa pública? Para uno coger un student loan. Pásenlo fácil. Nani, en un momento de popularidad, porque para ahora quizás es mucho más sencillo en el caso de la mujer. ¿Cómo tú pudiste manejar el hecho de que no eran tantas mujeres, fuiste tan popular en un círculo de tantos hombres donde se creía que el humor nada más era de hombre? Y tigre. ay no, yo me sentía protegida muy querida a mí me protegían señores, eso era todos, muy pendiente de ti tus compañeros, claro claro, y me cuidaban en el sentido, no, no diga tal cosa, no te lleve de esto, no te lleve o sea, siempre siempre, y en los shows en vivo, tú sabes que siempre aparece un borracho y siempre me tenían con mucho cariño, muy protegida en la sedia de los hombres ¿cómo tú sentías todas esas miradas observándote, deseando ese cuerpo ¿cómo te sentías con eso? casa me ha faltado esto me ha faltado esto no pero es que yo no, no, no no soy fácil una pregunta, este reencuentro ya hemos visto varios reencuentros de ustedes, pero esto del 14 ahora con Felipe Polanco, ¿cómo se armó? hay humor verdadero ¿verdad? yo estoy aquí por eso sí, 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 por si no se acordaban y porque ellos me hacen maldad, pues yo no lo diga pero yo lo voy a decir humor verdadero el miércoles 14 de febrero en el escenario 360 que palo presenta Joaquín Lleara que palo ¿cómo se da ese junta de ustedes dos? nosotros hicimos un show en Miami Felipe y yo y entonces salió de lo más entretenido y de lo más bien exitoso todo y entonces eh Joaquín nos llamó y nos dijo mira vamos a hacerlo para acá y aquí estamos yo espero una giritas sí son buenas son buenas esas giritas de allá que allá es en Dolores son buenas aunque Joaquín paga muy bien con Joaquín uno no tiene tema tampoco esos chelitos están ahí Joaquín es bueno pagando caballero Joaquín es bueno es gente caballero ustedes nos han ayudado salvado a Cueyli y a mí primero vamos a cenar a Jalau y después vamos a a ver ahí está porque ya no tiene nadie el 14 hay muchas mujeres solas ahora para el 14 aconsejame ¿qué es lo que pasa con la mujer o con los hombres? que se vuelven ridículas ¿por qué? ridículas ¿y cómo? a pelear porque se comió una menta tú no pensaste en mí no me trajiste la mitad oye uno con problemas una menta ni uno porque ya nota la cosa como antes va que hay mucho edificio tú sí no se puede hacer serenata ya ni nada no vives muy altas ya le sí ya se escuchan y te atracan te atracan claro ay tú bueno Nani ¿cuál fue tu personaje el más palo de lo tuyo? el más exitoso bueno dichosa dichosa ¿cómo era dichosa? dichosa de la vida pero que ya la ha chopiado afortunada la han superado a dichosa la han superado la vieja fue superada porque hay una muchacha ahora y que no parece y que no pero yo no sé cómo es correa según te han escuchado según te han dicho según te han dicho yo tenía un negocio de bebidas que eso pasaba exacto mujeres que le pagaban tres litros y decía ¿cómo son los litros? y lo negociábamos se quedaban con su cuarto ¿qué? ¿qué chacho? yo tengo un máster ¿cómo? de cosas que he visto exacto y vámonos ¿cómo dichosa en ese momento chapeaba? pero que dichosa lo que siempre la cubiaban a ella porque siempre le cogían fiaos y ella vivía boceando ni cuándo eso no se coge fiaos fulano y le diaron mándeme ese dinero pero que ahora hay apartamento y gifete y todo ella no llegaba ni a skate Nani se dio se dio con mucho éxito el reencuentro de la escuelota ¿te han hablado de eso para repetirlo o simplemente ese un te cedió y se quemó esa etapa? eso está ahí todavía respira está vivo está vivo y están vivos ¿verdad? sí ¿lo pueden hacer de nuevo? no yo digo el proyecto que está vivo pero bueno vamos a ver si retomamos porque eso es un algo en el encaso un rintín se gasta mucho ahí a mí me gusta así de dos gente así tú y Boruga sale más barato tres tickets tú tu hija y Boruga y el de él cuatro tickets ya son dos habitaciones ve por todo lo alto 60 tickets yo calculo un empresario de una vez esa vaina de tanta gente no hay forma de manejarla el arte no se limita ahí me gusta ahí una girita para Nueva York yo precisamente tenemos una mini escuela claro porque el ministerio de educación nos va a dar un examen porque ya nosotros tenemos como demasiado tiempo en lo mismo siguen en recuperación ustedes sí ¿qué pasó con el proyecto que tenías con Carlos Alfredo un programa de radio que yo creía que tú me ibas a hablar del proyecto uno el tiburón el tiburón Magiwán ¿están peleando todavía? ¿a esta altura del juego? ¿quién? Magiwán y Nelson Zapata ¿y todavía? se están peleando ¿no tienes propuesta para regresar a hacer radio diaria o televisión o YouTube? ¿cómo está eso? claro que yo estoy esperando ¿cómo va a ser? vamos a cuadrar ¿cómo va a ser? vamos a cuadrar eso ¿cómo va a ser? Dani ¿tú estás viendo allá o aquí? allá ¿despende verdad? no allá pero que señor eso es un viaje a Santiago a dos horas ajá así hablan las personas que tienen mucho dinero en la cuenta un viajecito de aquí a allá claro porque bueno si tú me hablas de ir a qué sé yo a Seattle que está encaramado para allá ajá ¿a dónde termina el mundo? porque ahí es que está la bolita lógico sí, sí ahí es que está entonces ahí es el fin es el fin ¿cómo es la diferencia entre tú que viviste mucho aquí y la organización de allá? es diferente es muy diferente porque por lo menos allá hay servicios básicos muy buenos y ¿mejor que aquí? organización ¿mejor que aquí? no yo creía pero aquí hacen mejor el pelo aquí claro claro que sí ¿y los vecinos? ¿pasan comida? los vecinos bueno depende en los barrios allá hacen los cucados son muy buenos la comida de los nicaragüenses ¿cómo se llama? ¿un pusa? no eso es de los salvadores nacatamel 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 y lo que hay con repollo ¿y usted no le hace sus ancochos? ¿pa' hacerse sentir? es lo mejor y además ser dominicano está de moda es verdad está cool está cool definitivamente esa frase de mi amiga María la encarnación y tú allá con todas esas nacionalidades exacto ¿eh? todos esos galanes de otras nacionalidades rico no tú sabes que ah pero para enamorar bien un peruano un peruano un peruano con un buen ceviche ah sí pero mira este se dio del juego este es terrible el morenista este es terrible nadie no te enamoran allá usted tiene su ya yo se reza departamento pero te entera todavía no y como es que imposible pero que te estoy diciendo porque que ajá dime pero si usted se aplata los domingos a veces dice si se reza ajá no se da una bailadita se tiene ahí marito vamos a dar una vecino venga vecino y estos tigres y estos tigres de lejos y esta pregunta de estos tigres dale costumbre un peruano de esos dale costumbre y por qué peruano si porque no hay dominicano allá o un puertorriqueño un bori un bori un bori un bori un bori un cubano un acere un cubano te va a quitar con un solán de matanza el nuevo humor cómo tú ves el humor este humor de redes este humor de real cómo cómo tú ves la nueva generación humorística oye cada cada tiempo tiene su su estilo su forma la gente todo ahora él estando después surgirá otra cosa pero ustedes siempre han hecho estando eso es lo mismo lo que le cambiaron el nombre un micrófono en la rutina un micrófono en la rutina dame enseñame a ti dame una palabra cerveza me bebo 16 pero eso es pero que bien todo bien yo soy de la gente que todo todo y tú los apoyas ese sí ok todo está bien yo no compito con nadie ni tengo que ver con nadie ni que que esta que los otros que los varones que cada cual que haga nada ni una pregunta a propósito de una pregunta cuidado te veremos desfilar y subir a la tarima de premios soberanos porque tú estás de reconocimiento tú estás de reconocimiento riega 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 a la tarima 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 con relajito un gran soberano te sale te sale deberían de darle un soberano al humor y darse la nani peña porque se ha hecho al teatro a la tarima se ha hecho a la música proponganlo vamos a ir vamos a eso porque ya que llamen a huevo que boli si llama no le van a coger la llamada si boli está metado no se si tú supiste que boli está metado por necio por necio aconsejalo Dani la otra asociación que la manas ha sido y se ha quedado ahí en la lista negra y en la lista de gratuidad número uno a marcelia la pusieron a boli ay no ay no ay no pídele perdón pídele perdón a esa cámara mira vamos a reiterar vamos a reiterar el show donde están las boletas a la venta para que la gente tenga la oportunidad de primero recordar y actualizarse porque tenemos humor nuevo tenemos chiste nuevo tenemos rutina nueva si no tenemos una cosa bien variada divertida este 14 el miércoles 14 de febrero desde a partir de las 8 y 30 en el escenario 360 ahí está boleta a la venta ahí mismo se bebe me gusta porque ahí se bebe y se bebe bebida buena bebida fina y tú puedes ir tranquilo sin tormento del parqueo porque parqueo lo que más y sube por ahí mismo es a Boquejarro que está ahí mismo muy cómodo no hay pelea por parqueo yo lo vi primero yo lo vi primero que no entendía me gusta mucho Nani tu relación como con tu hija se ve muy unida yo dije entren a Nani y él dijo y a la hija ponlo claro ponlo claro Nani las vi anoche en esta noche Maracela y mira mira que linda haciendo su bailando mira Nani mira Nani que te va a ir en el video mira Nani mira Nani exacto y dile a Nani es que tiene que mirar las vi anoche ajá ajá pero Nani una cosecha ya llegaste a tu área pero Nani y como me concentro nosotras tenemos un podcast y entonces todo el mundo ajá Nani que vientre tan limpio tu tío oye te atrevió te atrevió y con lo cual que tú haces en tu rol ya de madre verdad con los tipos como cual que van a ir que enamorados pero lo pongo en su sitio con una vara de pantalón una vara de pantalón de pantalón que esa vara va con grito atrás 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 no wey cosa que no entiende como está hablando así yo lo confundo bueno este 14 de febrero vamos a pasarla bien Cueli ya tú tienes dos sitios donde ir con Sandra los dos ellos van intensidad gracias Nani gracias gracias a ustedes tu primera risa aniversario mañanero 12 años dueños de tus mañanas